La vida es una rutina que empieza por la mañana Que empieza por la mañana, la vida es una rutina Que empieza por la mañana, cuando corre la cortina, cuando abre la ventana Un despertado que llama, el colegio, la oficina, las labores de la casa Y parece que termina, cuando caes en la cama Y le da gracias a Dios, por haberte conseguido A tu dinero y amor, después de que das el río Y suena el despertador La vida es una escalera No sabe si corta o larga No sabe si corta o larga La vida es una escalera No sabe si corta o larga Cuando la subes te enteras, que ya no puedes bajarla Vuelve el marinero a lanta, el campesino a la espina Al escenario al que canta Y parece que termina, cuando pesas la manda Y le da gracias a Dios, por haberte conseguido Salud, dinero y amor Después de que das el río Y suena el despertador La vida es enamorarse de algo cada mañana De algo cada mañana La vida es enamorarse de algo cada mañana Y no contar cada tarde lo que se pierde o se gana Empezar un nuevo día Con otra filosofía La vida hay que adorarla Y ponerle fantasía Cuando cierras la ventana Y le da gracias a Dios, por haberte conseguido Salud, dinero y amor Después de que das el río Y suena el despertador Cuántas veces has pensado La vida como se pasa La vida como se pasa Cuántas veces has pensado La vida como se pasa El día menos pensado Sin darme cuenta se acaba Un teléfono que suena El andamio a la faena La vida es pura rutina Que cuando coge y te encuesta Parece que se termina Y le da gracias a Dios Por haberte conseguido Salud, dinero y amor Después de que das el río Y suena el despertador